Hola, ¿cómo les va? Una vez más nos encontramos en Grandes Documentales por ABC TV. Un gusto estar aquí, un placer tenerlos con nosotros. Muchas gracias por compartir con nosotros un nuevo fin de semana. Esta vez dedicado nuestro programa a un país que tiene curiosas relaciones con el Paraguay, un país europeo, me estoy refiriendo a Irlanda, que para empezar es el país natal de Madame Lynch, nuestra heroína nacional. Y es un país de una poderosa cultura, cuna de grandes escritores, de grandes músicos. Y en esta oportunidad nos vamos a poner énfasis en uno de los grandes poetas, no solamente de Irlanda, sino de todo el mundo, de toda la historia de las letras, que es William Butler-Jates, nacido en Dublín, Premio Nobel de Literatura en 1923. Y como siempre, don Fernando Sabater nos va a contar de él, nos va a contar de su obra, nos va a contar de su entorno, de los lugares donde él desarrolló su obra, allí en Irlanda. Así que espero que los disfruten. Con ustedes, don Fernando Sabater. Tierra de escritores, música, nacionalismo y misterio, Irlanda tiene una belleza singular. Fue escenario de guerras y conflictos hasta muy entrado el siglo XX. Durante esos años existió un hombre que tuvo el privilegio de asistir al nacimiento de Irlanda como país independiente y también de proporcionar a la lengua inglesa la amplitud del simbolismo en la poesía. Estoy refiriéndome a uno de los mayores poetas de la historia de la literatura moderna, William Butler-Jates. Acompáñenme en este viaje por Irlanda para descubrir sus paisajes y su poesía. Acompáñenme en este viaje por Irlanda. Aunque no se tiene constancia exacta de la fecha de su fundación, se sabe que la bahía donde se encuentra Dublín estuvo habitada desde hace miles de años por cazadores y recolectores. Fue territorio de geldas y asediado por vikingos y romanos. San Patricio recorrió sus paisajes convirtiendo a sus habitantes al cristianismo y dirigiéndose como patrono venerado de todo el país. Aquí en San Estefan Green, este jardín céntrico de Dublín, situado a muy poca distancia de donde nació el poeta William Butler-Jates. Es a este poeta William Butler-Jates el que vamos a dedicar este programa. ¿Por qué? Fue, sin duda, uno de los grandes poetas de finales del siglo XIX y comienzo del XX. Ganó en los años XX el Premio Nobel, tuvo una enorme influencia en la poesía de la época y fue casi el autor de una mitología propia. Era irlandés, tuvo una fuerte tendencia nacionalista, sobre todo en su juventud, que luego fue matizando y fue pasando de lo político a lo mítico, a lo legendario. Escribió mucho teatro, fundó el teatro más importante de Dublín, el Abbey Theatre. Tuvo, insisto, una enorme proyección que fue también más allá de lo literario meramente. Él era un hombre entregado al esoterismo, creía en todo tipo de cosas fantásticas y mitológicas y feéricas y verdaderamente es una de las personalidades más atractivas, más impactantes de la poesía de todo el siglo XX. Estamos en la casa natal de William Butler James en Dublín, en Sandymount, que es una zona un poquito retirada de la capital. Aquí nació el 16 de junio de 1865. Era hijo de John Butler James y Susan Polliton, que tuvieron seis hijos de los que sobrevivieron cuatro. En esta casa vivió dos años. Su padre, que tenía el sueño nunca realizado plenamente de convertirse en un pintor famoso, se trasladó a Londres y allí en Londres vivió James hasta los 16 años. De regreso a Irlanda, en 1881, asistió William Butler James al Erasmus Smith High School en la Harcourt Street, en el centro de Dublín. En ese tiempo, es cuando comienza a nacer dentro de James el poeta que será. No hablaba demasiado y no poseía talento para los idiomas extranjeros. Tenía una ligera forma de dislesia y un escaso oído musical, dificultades que James siempre intentó rectificar durante su vida. Estaba fascinado por la entomología, manifestaba una fuerte habilidad para Euclides y el álgebra y siempre fue una persona bastante miope. Era un poco más alto que el resto de sus compañeros de clase y, por lo general, entraba en elaboradas conversaciones y discusiones sobre la vida y el arte. Cuando volvieron de Londres, la familia Yates tenía a William Butler aproximadamente 16, 17 años, se vinieron a instalar en Hout, a unos cuantos kilómetros de Dublín, sobre unos acantilados con un bellísimo paisaje, en un cottage, y desde ese lugar todos los días viajaban el padre, Jack y William, viajaban hasta Dublín. En esos viajes, en tren, iban charlando sobre poesía, sobre pintura. Fundamentalmente, su padre quería que William fuese pintor, como era el sueño también de él, que quería ser un gran pintor, a pesar de que la madre, en cambio, era mucho más favorable a la poesía. Y hasta tal punto que iban al estudio que tenía en York Street, en Dublín, el padre, y allí el padre intentaba iniciar a William en la pintura e incluso le matriculó en la escuela de arte, donde estudió William Butler. Nunca dejó del todo la pintura en el poeta, siempre hizo representaciones más o menos afortunadas para las reuniones de la Golden Dawn, etc., pero poco a poco se fue decantando cada vez más por la poesía. Sin embargo, siempre le dolió no haber tenido estudios universitarios, por culpa de esa insistencia de su padre de orientarlo por el camino de la pintura. Y esa especie de resquemor que le quedó con la Academia fue en parte compensado cuando, un año antes de recibir el Nobel, el Trinity College le concedió un doctorado honorario. Desde Dublín viajamos 200 kilómetros hacia el noroeste hasta llegar a Slaigo, donde vivió entre los 7 y los 9 años y la familia de James pasaba meses de verano visitando a los abuelos Polexen. Ubicada en la desembocadura del río Karabog, Slaigo es una de las regiones más pintorescas de Irlanda. En su territorio se puede encontrar el Carrowell, el mayor cementerio megalítico de Irlanda, y toda su mezcla de lagos, montañas, acantilados, ríos y bosques se enmarca en un paisaje de colores plenos que los amantes de la serenidad exploran con devoción. Aunque él nació en Dublín, como sabemos, toda la familia de su madre, Susan Polexen, viene de aquí, de Slaigo. Y él tuvo una unión especial con este lado de su familia, con esta tierra, con el paisaje de este lugar, con el Ben Bull, Ben, con el puerto, con Ain is Free, etc. Este es el lugar del corazón de William Butler Yeats y también de su hermano Jack Yeats, que ambientó, pintó, tomó sus modelos para sus cuadros fundamentalmente de estas tierras. Aquí, en Slaigo, cerca del río Garaboygi, en la calle Mankivic, está esta estatua reciente del poeta William Butler Yeats, edificada por suscripción popular de los habitantes de Slaigo, el lugar donde él vivió, creó, imaginó, prácticamente durante toda su vida, porque siempre tuvo a Slaigo dentro de sí y en su cabeza. En los alrededores de Slaigo hay muchos lugares que están ligados a la poesía y a la vida de Yeats. Uno de ellos es este, cerca de Ben Bullben, el monte emblemático de la zona. Esta cascadita aparece en un poema bien conocido de Yeats porque mezcla el recuerdo infantil con una presencia erótica ya adulta. Es un poema que normalmente las escuelas solo aprenden un pequeño fragmento, el fragmento que habla de la cascada, pero en realidad, si se lee en su conjunto, el tono es diferente. Se llama Hacia el clarear del día, el poema, y dice Hay una cascada hacia el lado de Ben Bullben y en mi infancia me fue muy querida. Si viajase por todas partes, algo tan valioso no hallaría. Mis recuerdos habían magnificado mi infantil delicia tantas veces. La habría tocado como un niño, pero sabía que mi dedo solo iba a tocar fría piedra y agua. Enfurecido, llegué a imprecar al cielo porque en sus leyes había fijado que nada de lo que amamos demasiado se deja conmover por nuestro tacto. Soñé al clarear el día que el frío en mi nariz su rocío soplaba. Pero ella, que junto a mí yacía, en más amargo sueño había mirado el maravilloso ciervo de Arturo, ese altivo ciervo blanco saltando de ladera en ladera en la montaña. ¡Gracias! 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 Lissadell es esta casa georgiana que era propiedad del Constance Markievicz, aquel personaje legendario, revolucionaria, independentista, socialista a su modo, protectora de pobres y una gran dama con una familia muy linajuda de viajeros por el Ártico, de exploradores. En su casa se alojó en diversas ocasiones William Butler James. Lissadell y la luz de anochecida. Al sur abiertas las amplias ventanas y en kimono de seda dos muchachas, una gacela a una, ambas bonitas. Pero arranca un otoño desatando flores de la corona del estío. La mayor, ponderada a muerte ha sido. Perdonada. Prolonga luego solitarios años y entre ignorantes ya vuelve a conspirar. Ignoro con qué sueña la menor. Una vaga utopía, lo mejor. Pero la estampa es de tal política. Ahora está ya marchita y demacrada. Se me ocurre a menudo ir a buscar a cualquiera de ellas para hablar de esta antigua mansión georgiana y a nuestra juventud volver la vista. Imágenes mezclar, la mesa, las charlas, en kimono de seda las dos muchachas, una gacela a una, ambas bonitas. En la vida de William Butler Yates siempre hay unas personas que le fueron contando leyendas y que aumentaron su pasión, que yo creo casi instintiva, biológica, por lo fantástico, por lo maravilloso, por lo místico, como decía él. Primero fue en Hout, en el cottage cerca de Dublín, una, tenían una especie de asistenta que cuidaba de los niños, que era la esposa de un viejo pescador y que era una fuente inagotable de leyendas, de historias, que fueron las primeras que tumbaron por la cabeza de Yates. Pero luego aquí, en Slaigo, había una criada de su tío materno a cuya casa iba con mucha frecuencia a Yates, se llamaba Mary Butler y parece que decían que tenía una visión paranormal, que veía los duendes y los elfos y los diversos habitantes mágicos y todo eso se lo transmitía a los oídos ávidos del niño, de William Butler. Ross's Point, esta playa, este puerto, son lugares que influyeron y que aparecen constantemente en poemas de William Butler Yates, pero sobre todo están permanentemente presentes en la pintura de su hermano Jack. Prácticamente no hay un cuadro que no aparezca una referencia a algo de lo que Jack amaba más que era este paisaje de Ross Point, este puerto en el que se entra con riesgo. la prueba de que no era fácil y de que era un puerto en el que ocurrieron naturalmente naufragios y desgracias es que hoy hay una estatua de una la mujer de un pescador que tiende sus brazos suplicante a la espera de que vuelva del mar su ser querido. Es una imagen conmovedora y que recuerda también los peligros del mar que allí como en tantos otros sitios existían. Jack también es un poeta que tomó a la casa como tema. Encontró en la metáfora del país casa en este paisaje lecciones de cultura y nobleza para un presente degradado. Su ideal viene a ser una compleja combinación de memoria de las largas avenidas y de las grandes casas de Slaigo. Estamos en el monte Cognarea que es uno de los puntos más elevados de esta región de Slaigo. Está a 300 metros sobre el nivel del mar y tiene una vista panorámica de 360 grados. Está rematado por este cairn o sea montón de piedras que es una tumba primitiva lo que llaman los arqueólogos una tumba de corredor donde se dice que está enterrada la mitológica reina Maed de aquí de Conag. estamos frente a la isla de Innisfree uno de los lugares centrales en la vida en la juventud y en la obra de William Butler Gates. Aquí vivió o pasó años felices desde su infancia y la adolescencia nadó en estas aguas y sobre esta isla escribió uno de sus poemas quizás no más elevados pero desde luego de los más célebres. Para muchos de nosotros Innisfree es un nombre que evoca Irlanda a partir de la famosa película El hombre tranquilo de John Ford del documental sobre esa película y sobre el ambiente de la película que hizo José Luis Guerini y que tituló precisamente Innisfree y de tantas otras referencias literarias musicales etc. Pero como digo es quizás el poema de Gates el que ha dado origen a toda la mitología que hoy hay en torno a Innisfree. Una de las personas que yo desde hace muchos años le oía hablar de Gates y con admiración y con interés y que incluso ha influido en algunas de sus composiciones es el poeta novelista ensayista Luis Antonio de Villena y además viejo amigo que ha tenido la amabilidad de querer estar aquí conmigo para charlar un ratito ante ustedes sobre nuestro Gates. Yo creo que tanto en tu poesía como en muchas otras que hemos conocido esa mezcla de simbología leyenda historia o una historia transmutada por el camino de la simbología etc. que es característica en bueno que yo creo lo toma Gates un poco de los pre-Rafaelitas en su inicio y eso yo creo que tiene que ha tenido una continuidad grande. Gates en efecto se formó se formó como poeta todavía en ese mundo que en Inglaterra venía del pre-Rafaelismo y que luego se mezcló de una manera sui generis con el simbolismo francés. Entonces la mezcla esta que los ingleses llaman los nineties o sea la literatura de los 90 de 1800 es una mezcla de la tradición anglosajona de los pre-Rafaelitas muy mezclada con la tradición francesa del simbolismo y ahí es donde iban a un pub de Londres que sigue existiendo pero ya no literaturizado el Chisire Chis ahí se reunían todos los jóvenes poetas que estaban en esa línea y ahí eso lo presidía cuando iba Oscar Wilde lo presidía algún gran ya maestro de la época estamos hablando 1890 y muchos 90 y tantos y ahí iba Gates que ya había publicado algún libro pero era todavía un poeta joven y que estaba interesado en ese mundo simbolista porque claro el mundo simbolista como tú dices muy bien hace de todo símbolos puede ser un poema que esos son los poemas de Gates los mejores poemas que cuentan es decir por eso son poemas de alguna manera claros porque no se olvida el hilo de fondo de la narratividad pero al mismo tiempo están llenos de una superestructura que está llena de símbolos de símbolos que al principio eran los del simbolismo europeo de fin de siglo y que luego él fue agregando los símbolos de la cultura celta que él estaba muy obsesionado con el renacer celta con la búsqueda de las señas de identidad irlandesas etcétera y luego con el tema de la teosofía realmente Gates era un creyente a mí me contó una vez en Inglaterra alguien que bueno ya muy mayor que había conocido que Gates se dedicaba dedicaba unas horas todos los días a la meditación pero la meditación en estas cosas no a la meditación budista ni cristiana ni nada parecido sino a la meditación teosófica que en realidad es ese conocimiento de Dios por las vías heterodoxas es decir nada católicas ni cristianas ni nada de este tipo por vías distintas o de Adam Blavatsky y todas estas cosas y entonces él se lo creía y esto en eso estaba metida también un personaje muy olvidado luego muy olvidado fuera de Irlanda en Irlanda no que era Lady Gregory Lady Gregory que había sido por un lado era una independentista irlandesa pero por otro lado era una aficionada enormemente a la teosofía y también pertenecía a la Golden Dawn donde estaba Alistair Crowley como personaje en algún estudio cuentan siempre que Gates hasta que conoció Lady Gregory había vivido más bien mal quiero decir como todo poeta joven que evidentemente los libros de poemas no dan dinero en Inglaterra tampoco bueno es que de hecho el tipo de mitología que manejaba Gates no la conocían tampoco en Irlanda en Irlanda claro la mezcla de mitos celtas y teosofía hace que haya algunos momentos de Gates que hoy día al menos desde hoy o desde hace 20 años pueden resultar un poquito farragosos sin embargo ahí viene bien el que el lector de Gates que es un autor que merece mucho ser leído si se encuentra ese pequeño tropezón del momento de la acumulación de símbolos acumulación de mitos se salte se puede saltar 5 o 6 páginas porque se va a encontrar o 10 porque se va a encontrar al Gates este más desnudo que es que es quizá donde está el poeta sea en verso sea en prosa el poeta en su real magnitud que era realmente un poeta muy bueno por ejemplo a Weil no le dio tiempo a discrepar mucho porque murió pronto y lo que pudo discrepar un poco de él que creo que alguna vez salió en alguna de esas tertulias de Cheese era por el tema de los mitos es decir es el que le revochó Joyce también en lo del teatro Weil es el que le volvió a decir que eso bueno que estaba muy bien pero que no debía recargar con esto y Weil en un tono muy propio muy paganizante que no le gustaría a Gates le dijo que en lugar de poner mitos celtas le dijo sí que todos queremos mucho como irlandeses pero usted debería debería mejor utilizar mitos griegos porque los mitos griegos claro tienen una virtud vamos a decirlo seriamente los mitos griegos son conocidos de toda la cultura occidental mientras que los mitos celtas están en un apartadito pero luego claro ahí le vino a Gates el problema posterior que esto ya le enfrenta con Joyce y con otros que es el de su adscripción al nacionalismo irlandés bueno como verán no solamente nos referimos a Gates también hay muchísimos otros escritores y artistas irlandeses que son de primerísimo nivel para empezar Oscar Wilde Bernard Shaw James Joyce por supuesto y de todos ellos don Fernando nos habla un poco en esta serie un país le digo Irlanda con muchas similitudes con Paraguay también un país que ha estado mucho tiempo ellos dicen bajo el yugo inglés en su momento obtuvo su independencia en el siglo XX así que sigamos con este programa espero que lo sigan disfrutando con don Fernando Sabater la biblioteca de Sligo y el museo del condado están ubicados en una iglesia presbiteriana diseñada y construida en 1851 esta pequeña iglesia gótica fue convertida en la biblioteca de Sligo en 1954 el edificio ubicado junto a la biblioteca se convirtió en el Sligo County Motion aquí dentro encontramos la Jade Room repleta de manuscritos fotografías cartas y artículos de periódicos asociados al poeta además incluye la medalla y el diploma del premio Nobel que obtuvo en 1923 y una colección de poemas desde 1889 a 1936 aquí en esta calle lulinesa de Marion Square los visitantes pueden pasear frente a algunas de las moradas más famosas de Dublín y de toda Irlanda aquí está la casa georgiana de Sir William y Esperanza Wild número 1 donde nació Oscar Wilde también está la casa de Daniel O'Connell y en el número 82 está la casa de William Butler Yates recordado por una placa principalmente como senador porque ese era el cargo que tenía cuando vivió aquí y más adelante muy cerca en el 84 la de George Russell que también fue pintor escritor inspirador de muchas cosas de Yates quizá la figura hoy día más popular internacionalmente entre los escritores irlandeses del siglo pasado sea la de Jeff Joyce no por ser el más leído sino porque parte de su mitología personal Grises que transcurre todo él en Dublín o algunas de sus narraciones de Dublineses incluso llevadas al cine en una de ellas han contribuido a crear un aura en torno a la figura de Jamie Joyce que casi le han convertido como en el prototipo del escritor del siglo XX Joyce tuvo una relación amigua con Yates por supuesto él admiró muchísimo a Yates abiertamente le toma como una de sus referencias y Yates le protegió y le apoyó en épocas muy complicadas por ejemplo en el caso de la censura contra algunas obras de Joyce contra Ulises contó con el apoyo decidido de Yates que desde luego siempre fue un gran enemigo de toda forma de Celsun sin embargo Joyce publicó un artículo bastante ácido cuando se fundó el teatro irlandés Joyce le reprochó el haberse entregado excesivamente al localismo al pintoresquismo al pintoresquismo a Joyce le molestaba que un talento tan universal como el de Yates voluntariamente se circunscribiese y se encerrase en ocasiones en moldes excesivamente nacionalistas y localistas aquí en Dublín tenemos la catedral de San Patricio una de las iglesias más antiguas muy renovada pero que está es un muy antiguo lugar de culto cristiano a través de muchos siglos aquí en el siglo XVIII fue Deanne uno de los grandes escritores de todos los tiempos Jonathan Swift autor de fábulas tan extraordinarias como los viajes de Gulliver maestro en cierta medida de Voltaire luchador incansable contra la injusticia que aquejaba en aquel momento a Irlanda y también casi luchador contra todo lo que oprimía la dignidad y la libertad humana está enterrado aquí en esta iglesia con un epitafio que él mismo escribió Yates estaba centrado muy preocupado con la figura de Swift que fue una especie de emblema antagónico suyo y le escribió él también un epitafio en respuesta al epitafio que había escrito el propio Swift y además le tiene como protagonista fantasmal espectral en una de sus mejores obras de teatro palabras escritas en el cristal de una ventana en las que aparece si no Swift si el fantasma de Swift estamos en Huggersfiggis una de las librerías céntricas importantes de Dublín y con Angus que nos va a comentar bueno qué actualidad tiene hoy la obra de Yates cuáles son los libros las obras de Yates que más público reciben la poesía toda la gente compra poesía de Yates todavía porque la gente en Irlanda lee mucha poesía eso porque es conectado con la nacionalidad y algo y otras cosas así en la biblioteca nacional de Irlanda tenemos la suerte de encontrar aquí en Dublín una gran exposición en torno a la figura de Yates realmente es magnífica está basada en las donaciones que a lo largo de los años ha hecho la familia hasta el punto de que esta biblioteca conserva la mayor colección mundial de manuscritos y esposos de Yates tanto su mujer como su hijo Michael que murió muy recientemente en el 2007 hicieron donaciones y hoy se recogen en esta excelente exposición que cubre un poco todos los aspectos de la vida de Yates los aspectos públicos de hombre que apoyó al nacionalismo la independencia de Irlanda incluso llegó a ser senador por supuesto su vida poética su vocación teatral que la mantuvo a lo largo de toda su vida y que fue quizá la pasión de su vida las mujeres de su vida porque Yates fue un hombre que tuvo muchas mujeres unas como amante otras como amigas de hecho casi todas las que fueron primero amantes luego siguieron siendo amigas de él durante toda la vida el mundo esotérico el mundo de la de la Golden Dawn de las sociedades secretas de las apariciones espiritistas que tanto le gustaban a él en fin creo que además de eso está por supuesto memorabilia del escritor está su anillo están sus últimos sus últimas gafas está la medalla del premio Nobel que le concedieron en el año 1923 en fin yo creo que es una completísima exposición sobre la figura del gran poeta y que podemos disfrutarla dentro de nuestro propio recorrido podemos disfrutar como un gran regalo esta exposición que nos hemos encontrado aquí en la Biblioteca Nacional de Irlanda en Dublín Dublín es una ciudad de escritores tiene una cantidad de literatos por metro cuadrado a lo largo de su historia como yo creo que otras muy pocas de hecho aquí estamos en el museo de los escritores de Dublín donde se recogen recuerdos memorabilia de todos esos autores ha dado nada menos que cuatro premios Nobel George Bernard Shaw William Butler Yates Samuel Beckett y Simus Gimay pero también ha dado muchísimos más escritores de todos los tipos desde autores experimentales humorísticos como Fran O'Brien autores clásicos del terror como Bram Stoker el autor de Drácula Sheridan Lefani el autor de Cármila y tantas otras historias de terror bueno autor por supuesto la figura de Oscar Wilde aunque no ganó el Nobel probablemente es más conocido que muchos de los que lo han ganado este museo verdaderamente es no solamente el museo de los escritores de Dublín sino también un recorrido por muchos de los grandes escritores de finales del siglo XIX y del siglo XX el dragón contra el que tuvieron que luchar los escritores irlandeses en el siglo pasado era la censura una censura puritana exageradísima que además había tomado a los escritores como enemigos personales las obras de teatro las novelas los relatos todo lo que hacían era visto con lupa y muchas veces prohibido de tal manera que la mayoría de los que se fueron Oscar Wilde Joyce que publicó el Ulises en París etcétera huyeron de una censura castradora que estaba acabando con la enorme floración y con la enorme riqueza de la literatura irlandesa otra de las obsesiones de James fue el teatro y allí también intentó plasmar sus ideas estéticas y políticas en este punto debemos introducir a otro personaje fundamental en la biografía de James Lady Augusta Gregory la autora de Cusula y Muritem había conocido a James en 1894 y encantada por el poeta se convirtió en su benefactora le prestó dinero para que pudiera abandonar el trabajo periodístico con el que James ganaba la vida y así dedicarse por completo su arte en 1902 James asumió la presidencia de la Irish National Dramatic Society y se dedicó a conseguir fondos para fundar un teatro que él mismo dirigía por eso llegamos hasta este lugar el Abbey Theatre que se convirtió en el Teatro Nacional de Irlanda abrió sus puertas en 1904 antes de la instauración del Estado irlandés James y Lady Gregory definieron la visión y la ambición del Abbey Theatre en un manifiesto donde se proponían llevar al escenario las profundas emociones de Irlanda probablemente uno de los lugares más visitados de Dublín quizá junto con la estatua de Molly Malone y la de Oscar Wilde es Temple Bar de la calle Temple este establecimiento que viene lleva más de un siglo funcionando en el cual ha habido encuentros de escritores de intelectuales hay música en vivo y ahí corre libremente la cerveza Guinness Whisky Jameson y los demás espirituosos propios de Irlanda aquí venía de joven de muy joven Gates con su padre venían venían los dos el padre le leía poesías le hablaba de pintura le hablaba de arte es uno de los lugares de relación que tenían el padre y el hijo y por supuesto muchos otros escritores y la mayoría de la gente que está ahí que no está escribiendo precisamente sino bebiendo viajamos hasta Galway capital del condado que lleva el mismo nombre y ubicado en la costa oeste de la isla es una preciosa ciudad medieval dueña de una extraordinaria riqueza cultural es imposible entender irlanda sin aludir a las carreras de caballos es una afición nacional absoluta como la poesía o como la cerveza quines y por supuesto también su literatura tiene muchas menciones memorables a las carreras de caballos una de las más conocidas en el Ulises de James Joyce pero quizá lo más hermoso que se ha escrito sobre carreras de caballos en ninguna lengua ni en ninguna parte sea el poema de Galway de William Butler Yeats durante casi toda su vida William Butler Yeats intentó infructuosamente casarse con Maud Ghosn la joven y luego no tan joven revolucionaria artista ardiente nacionalista y bellísima según él siempre la describió que fue su amiga y su cómplice intelectual y le impulsó a extremos nacionalistas en su juventud pero que nunca cedió a su voluntad de convertirla en su esposa y finalmente en 1917 se casa con George Heidlis que tenía ya 52 una joven de 25 años que era buena escritora que tenía un gran conocimiento de esoterismo fue precisamente reuniones esotéricas como se conocieron era una gran aficionada al ocultismo como Yeats lo fue toda su vida y ella a pesar de que Yeats le incitaba a escribir ella le dijo que no que prefería dedicarse a estudiar y orientar en lo que escribiera al propio Yeats y así lo hizo durante toda su vida le dio dos hijos una hija y un hijo y una estabilidad por lo menos hogareña nada más casarse al año siguiente de casarse en el año 18 Yeats compró esta vieja torre normanda que estaba totalmente en estado de decaencia y la restauró y la convirtió en una vivienda de verano a la cual ellos pues vinieron seguido prácticamente diez años en el museo Quiltartan de Gord cerca de Galway se conservan todo tipo de memorabilia de recuerdos de la larga y fructuosa relación que mantuvieron Lady Augusta Gregory y el poeta William Butler Yeats fueron amigos durante más de treinta años Lady Gregory fue una especie de segunda madre una madre intelectual incluso cultural para Yeats lo albergó en su castillo de Cull colaboró como mecenas y como autora porque ella también escribía teatro en el Abis Theater fue un apoyo una inspiración una persona a la que sin duda Yeats debió muchísimo a lo largo de su vida el gran parque de Cull estaba compuesto por siete bosques cada uno con su propio nombre con sus propias especies de árboles con sus propios animales martas y cada uno de ellos también con un poco de personalidad diferente a Yeats le gustaba pasearse por todos ellos y como entre unos y otros solía haber un pequeño vallado una separación cerrada Lady Gregory le había dado una llave para que él pudiera abrir los accesos de cada uno de los paseos por los siete bosques y pudiera transcurrir por toda esta maravillosa propiedad Luego de recibir el premio Nobel Yeats siguió escribiendo quizás sea la torre de 1928 la obra maestra de Yeats el libro comienza con el poema Rumbo a Bizancia donde Yeats escribe no es un país para ancianos los jóvenes se abrazan hay pájaros en los árboles generaciones que mueren cantando cascadas de salmones y mares de caballas peces aves y carne que en verano celebran cuanto ha sido engendrado cuanto nace y muere con una salud delicada llegó hasta la ciudad de Roquebrin la Riviera Francesa luego de unos días en cama murió el 28 de enero de 1939 era un día oscuro y frío como dice Oden en el poema que le escribió en su memoria fue enterrado en Francia pero más tarde en 1948 fue trasladado a Druncliffe como era su voluntad hasta allí viajamos al cementerio situado a 8 kilómetros al norte de Slaigo por la carretera número 15 Yo creo que el nacionalismo fue un problema para el propio Yates es decir aunque los nacionalistas irlandeses han reivindicado mucho a Yates en realidad no tienen mucho derecho a reivindicarlo porque sí Yates jugó con el nacionalismo pero como tú has dicho no era un nacionalista violento en ningún caso eso en ningún caso era un nacionalista sentimental pero a su vez con problemas con problemas íntimos de él porque él sintiéndose irlandés porque era irlandés parte de su familia irlandesa y porque creía en todos estos mitos celtas al mismo tiempo se sentía británico es decir los tres grandes escritores irlandeses que uno recuerda quitando a Yates que son Wilde James Joyce y Samuel Beckett los tres pero Bernard Shaw es que también vivió siempre en Inglaterra vivió siempre en Inglaterra estos no estos bueno Oscar Wilde vive en Inglaterra murió en París pero los otros se marcharon no de Inglaterra se marcharon de Irlanda se marcharon al continente a París Joyce incluso a Trieste y después a Zúrich y nunca más volvieron a Irlanda ninguno ni Wilde ni Joyce ni Beckett volvieron ni una sola vez a Irlanda es decir cuando se fueron a los veintipocos años no volvieron nunca más yo a veces he pensado si esto no es una mera casualidad del destino lo que quiero decir y lo que es bueno que el lector o que el lector que vaya a leer a Yates entienda es que en Yates hay un conflicto hay un conflicto interno sobre su propia identidad nacional quiero decir que él evidentemente es irlandés se siente irlandés ha apoyado la independencia de Irlanda pero no deja de sentirse un escritor inglés entonces como es un escritor inglés que ha apoyado la independencia de Irlanda eso es un no man's land una especie de tierra de nadie donde yo creo que él se debió sentir a menudo muy incómodo sobre todo a partir de 1923 o por ahí a pesar del prestigio que tenía por el Nobel etcétera se debió sentir esencialmente incómodo y ahí encontró algo que no se esperaba que es que tuvo mucho más volvemos a lo de Oden tuvo mucho más eco en Inglaterra que en Irlanda es decir los irlandeses seguían leyendo las baladas y las historias de los mitos celtas y los ingleses fueron a leer su mejor poesía la que estaba ya un poco desnudada de todos estos mitos y entonces la gran influencia de Yates como poeta como maestro de poetas la tiene con los poetas ingleses de la generación esta de Oden Spender Luis Magnis Christopher Isherwood son esos los que reciben la herencia de Yates que es curiosamente los que menos se podían esperar porque estos no tenían nada de nacionalistas y nada de irlandeses en el poema bajo el Ben Bulber Yates escribe su despedida poetas irlandeses aprended vuestro oficio cantad todo lo que está bien hecho burlaos de los que ahora crecen informes desde los pies a la cabeza sus corazones y cabezas están sin memoria vilmente nacidos de miles hechos cantad a los labriegos y después a los tenaces caballeros campesinos la santidad de los monjes y luego la risa salaz de los bebedores de cerveza cantad a los señores y señoras alegres que fueron sepultados en la arcilla a lo largo de siete siglos heroicos volved la mente a otros días para que en días venideros podamos ser aún el indómito pueblo irlandés a la puerta del cementerio de Drancliff encontramos un memorial con unos versos juveniles de Yates que servirán para cerrar este viaje que hemos hecho por la Irlanda del gran poeta dice en estos versos que titula desea él los paños del cielo dice si del cielo tuviera yo los bordados paños bordados de dorada y plateada luz los azules los mates y los oscuros paños de la noche y del día y de la media luz si los tuviera yo los pondría a tus pies pero como soy pobre solo tengo mis sueños y tan solo mis sueños he puesto yo a tus pies pisa contiento entonces porque pisas mis sueños con esto acabamos este programa dedicado a la obra la figura la personalidad compleja esotérica amante y también implicada políticamente y significativa de la identidad nacional irlandesa de William Bazar Yates sin duda una de las figuras literarias más importantes del siglo XX bueno llegamos así al fin del programa una vez más este fin de semana con Irlanda la Irlanda de William Yates y de otros grandes escritores irlandeses así que espero que le haya resultado de interés y que nos sigan acompañando en grandes documentales dios i y y ah y y Gracias por ver el video.